Hoy me llegan recuerdos de mi infancia Lo felices que fuimos con esa añoranza No tenía en cuenta que mis padres Nos alimentaron ayunando en sus males Juan y Margarita nos enseñaron A ser honrados y buenos hermanos Hay que trabajar, aquí todo cuesta Desde que sale el sol hasta la puesta De ese ejemplo dejaron nuestros padres Ayudarnos hermanos a curar nuestros males Hay que respetar lo que es ajeno No envidiar lo que no tenemos Gracias Juan te doy por tu enseñanza A ti Margarita por dejar esperanza Con sus consejos y sabiduría Seguimos aquí Disfrutando la vida A ti Margarita por dejar esperanza